Por lo menos una de sus coprotagonistas quiere cerrar un capítulo. Andrea Ferreiro pone el parche una vez más, asegurando que nunca pasó nada con el ahora considerado jeque. El hombre de la rubia sonó con fuerza al decir que se habría ido con el futbolista, algo que ella descartó totalmente. Mi único punto a aclarar es que me encuentro separado de la madre de los dos hijos hombres. Esta separación ocurrió desde antes de la Copa América, y no como ha venido especulando, que ocurrió hace poco, donde se ha referido al reciente matrimonio de un buen amigo mire. Entre tanto el galán codiciado. ¿Quién? Parfán, pues. Ah, estará entrenando tranquilo, como Melisa la siga siendo linda en Perú. Digo, ¿no? Matito, ese cabello, ese perfil, ¿no le es familiar? ¿Acaso no es Melisa Club?